No creo en la pornografía, primero porque destruye el alma, destruye el cerebro, destruye la autoestima, destruye el amor propio, destruye el amor que muchos sienten por nosotros. La pornografía destruye, no construye. El que me está escuchando deja de ver pornografía. Todos los hombres como yo hemos tenido y hemos caído en ese gran error, pero está en nosotros superarlo, está en nosotros seguir adelante y reconocer que es un error. Porque como decía San Agustín, tarde o temprano seremos vencidos por el error. No dejemos que la pornografía destruya nuestras familias, no dejemos que la pornografía destruya lo que hemos construido, lo que Dios nos tiene destinado, porque Él te dice aún no terminó contigo. Pero cada vez que tú utilizas y ves pornografía, estás retrocediendo, estás retrasando el plan de Dios que tiene para ti. Detrás de la pornografía existen elementos espirituales, existe un ritual. No sabes cómo estás alimentando tus propios demonios con cada vez que ves pornografía. Y peor aún, si te masturo, lo más seguro es que lo estés haciendo. No lo hagas. Y si lo estás haciendo, verás la recompensa de ese acto. Y espero que en algunos años te acuerdes de mí. Déjalo y pidele a Jesucristo que te ayude, que te acompañe, porque solo no se puede. Gracias. 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 Gracias.